Ruta 2021 ¿Qué tal amigos de La Voz de Michoacán? Bienvenidos a este su programa Ruta 2021. Mi nombre es Arturo Molina y hoy tenemos un invitado especial. Licenciado Víctor, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias Arturo de estar aquí en este programa Ruta 2021 de esta gran casa editoria. Muchas gracias. Licenciado, platicábamos hace unos momentos fuera de cámara sobre la complejidad de este proceso electoral y sobre todo las condiciones en las que se vienen. El tema de las alianzas, el tema del panorama electoral, incluso apatía por parte de la población en torno a los procesos políticos y los mismos partidos. ¿Cómo ve Víctor esta situación? ¿Cómo se vive la política en este proceso 2021? Donde va a haber proceso para elegir gobernador del estado. En el caso de Michoacán preocupa también cuál va a ser la reacción y la decisión de los partidos políticos en oposición para poder hacer sus alianzas, plantear sus acuerdos de coaliciones parciales o totales para los diferentes niveles de la elección, para gobernador, para diputados federales, locales, ayuntamientos. Y en el caso de Michoacán es algo que en este momento, hoy por hoy, tiene una gran expectativa, no solamente para quienes militan en los diferentes partidos posibles de ir en una alianza, sino también de los ciudadanos, que están muy atentos para saber qué acciones van a tomar los partidos en oposición para poderles dar una oferta que les permita en su momento avalarlos con su voto. Para estas alianzas se están vendiendo caros, evidentemente, varios institutos políticos. ¿Cuál debe ser el posicionamiento del PRIismo michoacano, sobre todo para la batalla más importante, que sería la gubernatura del estado? Bueno, definitivamente el PRI en Michoacán es el que más votos obtuvo la pasada elección de manera individual. Y ese es un elemento importante en este momento para que se empiecen a tomar las decisiones en las mesas que ya existen para dialogar en esta posible alianza que se dé para la gobernatura o para las diferentes elecciones. La posición del PRI debe de ser encabezar la alianza, porque es la que tiene mayor estructura, porque es el que tuvo mayores votos la pasada elección y porque es el partido en este momento que tiene la posibilidad de tener una estructura fresca en todo el estado. ¿Ve posibilidades de que se tambalíe esta alianza que pudiera aglomerar a los partidos más importantes en contra del ahora partido hegemónico? Bueno, yo creo que las cosas no están definidas aún. Todo puede suceder en política. Esto no se acaba hasta que se termina. Pero yo considero que se deben hacer todos los esfuerzos necesarios para que los ciudadanos perciban que hay una opción fuerte, que hay una opción que les permita en su momento ser los depositarios de su voto y de su confianza. Una consolidación de una alianza que aglomere al PRD, al Partido Acción Nacional, al PRI, que en su momento han sido incluso hasta antagónicos en términos políticos, ¿no podría confundir al electorado, licenciado? Bueno, yo creo que en este momento el electorado es mucho más maduro, inclusive, que los partidos políticos. Porque nos tienen perfectamente ubicados y en esa ubicación que nos dan, hemos estado en una posición de evaluados, los partidos políticos, ante los ciudadanos. Por eso los ciudadanos nos van a exigir que actuemos correctamente bien. Sobre todo aquellos ciudadanos que no están contentos con lo que nos sucede en este país. Aquellos ciudadanos que están en desacuerdo de las políticas públicas que en este momento el partido en el poder está implementando en nuestro país. Por eso se convierte en una opción muy importante en que exista una alianza que le dé fuerza a la voz de los ciudadanos. ¿A usted le gustaría encabezar esta alianza, ser el candidato de esta alianza? Bueno, primero hay pasos que se tienen que cubrir. Primero yo hablaba de la voluntad que tiene que haber de los líderes políticos de ir o no en alianza. El segundo paso será quien tiene que encabezar la alianza. Y para eso se tiene que hacer un análisis muy objetivo con encuestas, con sondeos, con opiniones públicas, pero también tratando siempre de escuchar a los ciudadanos para saber quién deba de encabezar esa alianza. Por esa razón los ciudadanos hoy, en cualquier encuesta que veamos, esa barrita de indecisos es muy alta todavía. Va más allá del 25 y 30 por ciento, porque esos ciudadanos están esperando ver cuál va a ser el perfil que los partidos políticos van a decidir encabece, en arbole la bandera de la posible alianza. Por eso va a ser muy importante el perfil de candidatas y candidatos. ¿A quién quieren los ciudadanos? Eso es lo más importante. Perfiles honestos. Políticos, mujeres y hombres que no tengan cola que les pisan. Que no andan en escándalos. Que tengan una trayectoria pública aprobada. El atendido de Silva Tejeda aparece en las encuestas, sobre todo en las últimas encuestas, como la principal preferencia al interior del priismo michoacano. ¿Está usted listo para enfrentar este proceso electoral, alcanzar la gubernatura? Bueno, yo creo que después de una trayectoria política de más de 30 años, pues nosotros siempre estamos dispuestos, primero, a estar atentos a los lineamientos que nuestro partido señala. Y segundo, siempre con la responsabilidad de responder a la confianza de los ciudadanos, cuando hemos tenido la oportunidad de tener cargos de elección popular o cargos en la administración pública federal o local. En el priismo podemos hablar de los escándalos que se han destapado en los últimos meses, en los últimos años con figuras a nivel nacional. ¿Qué tanto pesa este lastre, esta situación en torno a la corrupción y hasta los señalamientos que se hacen diariamente desde el parámetro nacional? Indudablemente fue un tema que nos llevó a perder la elección del 2018. El tema de la corrupción en nuestro partido, lo quiero dejar muy claro, tiene nombre y apellido. Y en eso nosotros, el priismo, hemos dejado muy claro nuestra posición. Que se aplique la ley y quienes sean responsables, que paguen. Y sobre todo, que esa carga que los ciudadanos han visto en un partido político, quede perfectamente deslindada, con nombres y apellidos. ¿Qué ha fallado en los gobiernos estatales en términos administrativos, licenciado? Que a cinco años todavía se siga recordando eso, bueno, yo creo que debió haberse actuado en consecuencia. Y si hay omisiones, si hay delitos que perseguir, le toca a esta administración el haber corregido, el haber pedido cuentas de cualquier omisión de administraciones pasadas. Por eso yo lo que opino y lo que yo creo es que se debe de aplicar la ley. ¿Y en este caso se ha aplicado? Pues yo creo que es en algo que se debe de puntualizar muy bien. ¿Cuáles son los delitos? ¿Quiénes son los responsables? Y que se lleve a tribunales. ¿La relación gobierno del Estado-Federación? Bueno, es algo que lo volvemos a vivir. Hemos de recordar a los michoacanos que en el periodo de gobierno de Leonel Godoy hubo una confrontación muy importante con el michoacano presidente de la República, Felipe Calderón. Y eso, finalmente, el resultado de esa etapa fue que perdimos los michoacanos. No se supo aprovechar el tener una persona que tenía ánimos de ayudar a Michoacán y que no fue posible porque nunca hubo una coordinación, nunca hubo una disposición para que los que ganáramos fuéramos los michoacanos, independientemente de las rencillas personales, las posturas políticas, las ideologías. Eso, ambos lo debieron dejar a un lado. Y nosotros lo tuvimos que lamentar mucho tiempo. ¿En este contexto ya perdieron los michoacanos? Bueno, yo creo que en este contexto se nos avecina, lo ya anunciado en el presupuesto de egresos de la Federación, un recorte de casi más de 4 mil millones de pesos para el Estado de Michoacán, que significa menos obra pública, que significan menos servicios básicos, que significan menos oportunidades de creación de empleos, que significan menos programas de asistencia social a los ciudadanos, que significa mucho en estos tiempos de crisis sanitaria y de crisis económica. Esos 4 mil millones de pesos que va a dejar de recibir Michoacán y sus municipios va a ser algo que nos va a llevar quizá a una crisis social de manifestación de las necesidades legítimas de los ciudadanos, de demandas que constitucionalmente el Estado y los municipios están obligados a prestarle a los ciudadanos. Por supuesto, lo cual una crisis sanitaria, una crisis económica que vivimos, una crisis social, se traduzca en una crisis política en el 21. Licenciado, le agradezco mucho. Al contrario, muchas gracias. Muchísimas gracias, Arturo, a esta casa editorial. Y muchas gracias a todos ustedes. Gracias, amigos de La Voz de Michoacán. Esa fue la entrevista con Víctor Manuel Silva Tejeda.